Hola Cuberos, bienvenidos a un nuevo video de Alan Product Cubing Y el día de hoy vamos con un nuevo paquete Aquí lo tenemos, bueno, vamos a darle Bueno, vamos a empezar con este unboxing Y bueno, este paquete viene de Mercado Libre Bueno, aquí abajo tengo las direcciones así que eso los estaré tapando Bueno, vamos a empezar a desempaquetar este paquete Porque viene algo muy interesante por aquí Bueno, no sé si recuerdan el cubo de 5 niveles Pero es el mismo que le encargué también el cubo de la alcancía Que se los había mostrado en el video hace un buen tiempo Pero vamos a ver ahora que nos trae este vendedor Esta caja se ve muy especial al parecer porque... Uff, pues un poco de trabajo a ir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se trata esto Vamos a ver el paquete No se ve en la toma, no se ve en la toma, eh Vamos a sacarlo Esto, ¿qué es, amiguitos? Esto, ¿qué es? Un Dayan Sanchi Válgame Dios Este cubo lo tengo en mis manos por fin Uno de los mejores cubos de Rubik Bueno, vamos a ver qué más hay Acá hay un Grida Cubes Bueno, aquí vamos a mostrar un poco de los datos para promocionar su página Pero, y veas esto, amigo De Grida Cubes Estoy promocionando Y este papel No hay nada más aquí Ah, mira esto Esto de aquí Y esto Aparentemente es ante una tarjeta de Dayan Este chinito Con su propia colección de cubos Este chinito con su colección de cubos Y bueno, vamos a otro ángulo para ver este cubazo Y bueno, aquí tenemos el Dayan Sanchi 3x3 Este parece que es el quinto cubo de Rubik que saca Dayan Y bueno, aquí tenemos otra vez al chinito Con su mini colección Y bueno, me parece muy interesante Porque aquí tiene cubos muy exóticos Que yo nunca tendré Como esta pirámide de aquí O esta cosa de aquí que yo no sé qué sea Pero la verdad es que está interesante su colección de cubos Y hablando de colección de cubos Este... Bueno, este video Ese video lo voy a dejar para especial Si este canal llega a los 500 suscriptores O si fuera más... Si hubiera más demanda en el canal principal de Alan Produkendo Estaría llegando a los mil suscriptores Mostraré mi colección de cubos Rubik Nada más hay que darle like Hay que comentar estos videos Y sobre todo, sobre todo Suscribirse y estar al tanto de las nuevas publicaciones que vengan Pero bueno, este gente Vamos a abrir esto Porque me estoy yendo del tema No quiero abrir... No quiero romper la cajita Porque es muy especial para mí Esta cajita se representa... No tiene por aquí... No, no tiene nada Bueno, vamos a abrir la caja rápido Sin... Sin irnos... Sin más rodeo A ver... Mira, mejor aquí abajo Es más fácil A ver... Ahí está... Bueno... Esto hay que hacerlo... Bueno, bueno, bueno... Uy... Este cubo viene con todo A ver... Vamos a sacar... Vamos a tratar de sacar el cubo Listo... No hay nada más Bueno... No tiene instrucciones No tiene nada Y... Bueno... Es un Dayan Sanchi Uy... Giro, eh... Oye, este cubo es antiguo Este cubo es del 2009... 2000... Bueno, no sé de qué año sea Pero es antiguo Ya lleva años en el mercado Y... Lo que más me llama la atención Este patrón Este patrón de stickers Me gusta muchísimo La verdad... Este patrón me parece Muy, muy, muy bonito Porque me recuerda muchísimo A... Ay... A jugos de naranja Y este jugo de zanahoria Básicamente un patrón de juguitos Yo lo llamaría Bueno, vamos a hacer el Patrón alternado Y... Uff... Uff... Que bueno... Que bien gira este cubo La verdad... Muy antiguo y gira Muy bien, a ver... Corte de esquinas ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Mira, línea con línea Más para allá Mira, ahí Ya no llega Y bueno, corte inverso ¡Wow! Corte inverso Se la rifa ¡Wow! Y bueno Aquí tengo un Shenzhou Gem Este cubo es reciente Del 2017 Muy barato Diría yo No, es mal cubo Pero... Pero vean Se atasca Se atasca Haces línea con línea Se atasca Pero aquí Mira, haces eso Y sigue girando Sigue girando este cubo Y bueno Ya que tenemos el gem Vamos a hacer un versus Bueno, vamos a empezar con esto Vamos a poner otra toma Para hacer el versus ¡Adiós!